Saludos amigos del equipo Perro Zorro Bienvenidos a las cuevas del Cerro Chiro ubicadas en el cantón Quilanga de la provincia de Loja Aquí estamos con nuestros amigos disfrutando de la primera galería, la galería de entrada Bueno amigos, estuvimos empezando desde Loja salimos de la madrugada hemos llegado hasta Quilanga específicamente hasta el barrio Anganuma y desde aquí ya iniciamos el ascenso hacia el Cerro Chiro Vamos caminando aproximadamente 30 minutos la ruta es en travesía, está genial un paisaje increíble una particularidad es que por aquí uno, no hay un sendero señalizado así que no les voy a poder dejar demasiadas indicaciones y la segunda es que esos son terrenos privados entonces tienes que pedir permiso para ingresar no puedes ingresar así nomás seguimos en nuestra ruta, ya podemos divisar la antena que nos permite identificar al Cerro Chiro luego de visitar el Arco de Calva y algunas otras formaciones caprichosas hemos llegado a una entrada prácticamente imperceptible creo que no nos hubiéramos dado cuenta que estaba aquí si no nos hubieran advertido que de la profundidad que tenía esta, mis amigos, es la entrada a las cuevas del Cerro Chiro recuerdo dos leyendas que me impresionaron respecto del Cerro Chiro en Quilanga la primera dice que los estudiantes del Colegio San Bernardo que posteriormente se convirtió en la universidad para la Facultad de Medicina llevaron huesos que encontraron en el Cerro Chiro esto me lo dijo una persona muy solvente ya de algunos años de edad no he logrado corroborarlo así que ahí les dejo para sus comentarios segunda leyenda o dato histórico me lo proporcionó el arquitecto Carlos Espejo Jaramillo y es una carta de Morris en la que señala que el Cerro Chiro habría encontrado jardines colgantes y que también haya encontrado orquídeas gigantes hemos entrado a la caverna más grande de este lugar estamos aquí como ustedes pueden ver Estefanía incluso podría estar de pie en este lugar tranquilamente le calculamos que en la parte más alta podría tener incluso unos 5 metros de altura aquí está nuestro pana Raúl también muy interesante, muy bonita y todavía podemos descender un poco más para ingresar entramos por una gatera por una laminadora que estaba bien estrecha pero una vez que ya hemos ingresado vemos un campo un poquito más amplio y comenzamos a descender no somos los primeros en llegar aquí encontramos una serie de vestigios de personas que han venido recientemente como siempre, plásticos, contaminación tenemos bastante cuidado pues hay guano de murciélago estamos utilizando mascarillas y cascos porque nos puede dar una histoplasmosis los caminos son muy variados existen galerías para diversos lugares pero nosotros vamos a tomar una galería hacia la derecha estamos con Steven y Raúl está por allá son los héroes de la jornada que ingresaron lo más profundo cuéntenos, ¿qué encontró adentro? bueno, hay dos caminos uno que llega más o menos hacia unos 10 metros en donde termina igual encontramos escritos no sabemos todavía de qué quién ha de haber hecho eso y cuándo pero lo que sí es que hay otro camino al fondo que siquiera son unos 50 metros de profundidad no llegamos a avanzar más porque hay dos rocas más o menos pesadas las cuales si se las saca puede hacer un colapso de todo entonces más o menos con la linterna y con un equipo adecuado se podría se podría realizar toda la expedición pero más o menos analizando tiene una profundidad de largo de unos 100 metros más esto realmente ha sido una de las expediciones más interesantes que hemos tenido de pronto no sean las cuevas más grandes que existan en Loja pero como yo siempre digo el estudio de la espeleología en Loja todavía está muy incipiente tenemos que mejorar en este campo pero hasta el momento no hemos encontrado aquello que hablaba Morisk de los helechos gigantes no lo encontramos tampoco encontramos las orquídeas gigantes ni los jardines colgantes ni tampoco han encontrado restos humanos entonces creo que por aquí vamos determinando que no existen estas cosas aquí estamos de vuelta en en el segundo punto y vamos a proceder ya a salir después de haber conocido la profundidad de la cueva y los los habitantes de ella que son los murciélagos no, sí la verdad fue una bonita travesía llena de caminos difíciles pero el momento es inolvidable y amé todo el tiempo que estuve aquí la verdad casi imperceptible la salida uno no diría que por aquí se puede salir pero ahí va nuestro pana salió salió de la oscuridad con eso les pedimos el video de esta semana por favor ayúdennos compartiendo y síganos en nuestra página si aún no lo están haciendo compartan el contenido con sus amigos y gracias por todo el apoyo que le están dando al equipo perro zorro seguimos este increíble viaje no lo están dando Gracias.